En este tiempo de alta inflación en camino a una posible recesión económica, lo recomendable en este caso es saber utilizar su tarjeta de crédito por si te la utiliza, ¿verdad? Hablamos con un experto de finanzas, Gil Cabrera, de la organización ARP, quien nos da algunos consejos de cómo sacarle el mejor provecho a las tarjetas de crédito y cómo ahorrar. Veamos. Gil, ¿cómo sacamos provecho a las tarjetas de crédito sin caer, por supuesto, en más deuda? Mira, yo te puedo sugerir lo siguiente. Por ejemplo, trata de pagar un poquito más del pago mínimo que te pide la cuenta mensual. De esa manera estás amortizando algo de la deuda y no solamente el interés. Si tienes tarjetas de crédito, elige la que te cobre menos de interés todos los meses. Además, más allá que eso, trata de utilizar una tarjeta que tenga una bonificación, que te dé una bonificación, que te devuelva dinero al final del mes para que puedas tener algo de dinero de regreso. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestra cuenta de ahorros, en este caso, crezca aún en tiempo de inflación, cuando todo está tan alto? Todo está muy alto. Infortunadamente, esta inflación es de las que se veía en la época de 1970. Lo que nosotros estamos sugiriendo es, como decía mi abuela, el que guarda siempre tiene. Trata de guardar cada dólar, economizarlo y dedicarlo a cosas que sean importantes y no a comer superfluos. ¿Y cómo le sacamos provecho a las tarjetas de crédito sin caer, por supuesto, en más deudas? Mira, si puedes amortizar algo de dinero más allá del pago mínimo que debes hacer en tu cuenta cada mes, estás amortizando la deuda y no solamente el interés. Esa es una posibilidad. También, cuando vayas a comprar, si lo vas a hacer con tu tarjeta de crédito, trata de conseguir una tarjeta de crédito que te dé una bonificación y cada mes te devuelva algo de dinero por las compras que has hecho. En cuanto a los artículos grandes, de valor grande, ¿cuáles son ellos o esos que no deberíamos ni tan siquiera de comprar o de pensar comprar? Mira, como te acabo de decir, en efecto, las compras superfluas no son buena idea. En este momento, lo que uno tiene que preocuparse es de las cosas básicas, las necesidades más importantes de la familia, las cosas más importantes para las cosas que sean de lujo, etcétera. Ya habrá tiempo, ya habrá dinero cuando las cosas económicamente mejoren para todos. Muchísimas gracias por su tiempo, Kiel. Ok. Y ahí lo tenemos.